¿Cómo están mis queridos y amigas, amigos y amigas de YouTube? Aquí estoy aquel del infierno H1000 después de un pequeño estanque por ahí Hace tiempo, bueno, mejor así hace poco Concluí mi año escolar, de cierta forma Ya di todas las pruebas, terminé todos los trabajos Así que voy a hacer algo que me dieron ganas de hacer desde hace mucho tiempo Voy a agarrar dos libros de materias que me cagaron en promedio Y los voy a quemar Pero no primero, sin desquitarme un poco Aquí me está ayudando mi fiel amigo encabarógrafo Felipe A ver, saluda Felipe Bueno, el plan es el siguiente La cuestión es, quemar los libros en cuestión que los usaste tanto tú como yo Excepto otro que hay por aquí que no lo usé nunca Yo tampoco, pero de todas maneras jodí el ramo Y... En resumen Se va a quemar mucho esto Así que... A comenzar Es hora de hacer esto Pero por más bien que me veo con esto, lo sé amigos Jajajaja Tengo que ver esto bien Y para verlo bien, necesito estos Y empecemos ¡Grada bien esto Felipe! Miren Veamos, veamos, veamos ¿Qué tenemos por aquí? Oh, control humano de la temperatura ¿Qué? ¡Chucha! ¡Eh! ¡Hijota! 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 ¿Veis esto? El estres provoca m- Porvare problemas psicológicos ¡En la misma warranty que todo lo estuviste haciendo! ¡Eh!? ... ¡Hey! ¡Eh! ¡Hajisto! ¡Y tu batería de mierda! ¡Descubieron cagando! En todo el promedio ¡F recaparon por vos astres! Cuntos puntos ¡Batería de mierda! Oh... Me niñad... Yo te olvide No te olvide ... Ohhhhhhhhhhh Qué rico Pero no, escírate No, me voy a dar los tíos Qué rico Jajajajajajajajajajajajajajajaja Dale, dale Jajaja Jajajaja Espera hay que dejarle algo en fuego Ohhhh Mira y ahí esta justo Un maldito resumen que esta haciendo de una hueá que ni siquiera entro Ya Dejalo ahí que hay que hacerlo Bueno Toma Ahí esta Toma la camara Con cuidado, me aprecio a entrar en el botón Esto, lo están viendo, esto no lo uso desde hace un buen rato, pero era por fin hacer un buen uso Espera, ¿qué tiene el encendedor tuyo? ¿No lo dejamos por ahí? Creo que te apaga, está debajo del libro Cuidado Ahora sí Aquí Empezamos Hejejejejejejejejejeje ¡¿. en que tengo aquí en el bolsillo!? Un pedazo de hoja, de cuerno, que no es sino un pedazo de la materia Como al parecer estas mierdas nos siguen jodiendo incluso durante la venganza Vamos a intentar con unos ojos No puede ser tanto que me estuvieron guayando las hojas antes y ahora lo están haciendo bien Vamos, vamos, no me hagas eso Pero es que esa parte no tenia colonia, aquí, aquí, aquí Eee Jojojo, que rico, ahí Y, y ahora vamos por ahí O sea, que me voy a quemar Uff, que justo alguien está me la tiró para acá oh, oh, cierto... no, 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 no oh esto es lo que todo estudiante quisiera hacer con sus libros no, viento, no me hagas esto no, viento, no me hagas esto ya se, me voy a poner de acá si, si, si oh, vamos, la me faltaría si, ya se, ni para matarte sirves no, no puedo ni matar, car por culpa de este viento oh sii aclara muy linda la wea cuando se le pone un poquito de viento en afogada la llama se aviva cuando se, cuando sopla el viento hacia esto, nos trae a ver, déjame tratarlo a ver perdón, salió ay, se le esta cagando perdón, no importa pero no importa ay, no me eche a mi la cuestión no, no, no al menos tuvo un uso digno si puta la hue no pero se esta ascendiendo o no? no a ver de donde vino eso? ay, ya estoy girando para cualquier lado no, no me hagas esto no, no, que se cierre, que se cierre, que se cierre, así se viva, se viva oh, uff tranquilo, ojo que sea no ya 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 no hay más en esta que se está quemando oh, bien desacheada ahhh 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 ahhh, bien negro, bien esta el papel ahhh 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 jajajaja noo a mi juu noo tui esto ? éhh, no el cuerno no ejemplo trae el libro para mientras este de ahi es el libro de química amigos vamos, esto va mas lento de lo que esperaba esta ahi normal no, no hay que hacer esto porfavor a ver veamos si queda ay madre que me lleve bien todo clore olvídalo, con esto ya esta mas que cumplida la misión vamos a hablar de martillo entonces esto ya se puede dar me va a estar a tejo mismo venga trae el libro para acá a ver tu te vienes para acá no se si tu madre estuvimos pagando mi familia, por ti y no tuvimos que usar ni un solo día en dos años no, esto no se puede quedar así muerto no 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 no, tu vas a sufrir me da igual todo lo que la química haya ayudado a este mundo no 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 Un millón no se compara al placer que uno siente al deshacerse de un material de estrés tan grande como éste. Vuelen pequeñas basuras, vuelen, ya nadie las necesita. Bueno, así que vamos a despedirnos ya. Ok, vamos a parar. Tengo un montón de cosas de la casa. Así que, amigos, amigas, esta fue la instrucción de los libros de química y de biología. Bien, lo tienen un poquito más porque no los voy a ganar nunca más que la repetición del video. ¿Tiene el dos? Ya. Así que, amigos y amigas, esto fue la instrucción como el final de nuestro video por ahora. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Denle pulgar arriba, comenten y por favor suscríbanse. ¡Hasta la próxima! A la próxima.